Vamos a ver una canción de los Reyes del Camino que se llama Las Fuerzas del Corazón Un acordeón de Sol, tono de Do Vamos a ver Do Su primera, segunda, tercera y su círculo Es primera Segunda es Sol Tercera es Fa Fa Para adentro Entonces va a tener el tono de La menor Va a tener el tono de Re menor Y el tono de Mi menor La canción se llama La Fuerza del Corazón, Los Reyes del Camino Voy a escucharla yo con audífonos porque muchas canciones el YouTube las está bloqueando Si se escucha la música del artista original atrás Entonces vamos a tratar de evitar ese asunto Empieza la canción Cuatro golpes aquí Octavas Luego tres golpes La menor Juegan con este botón Entonces el principio de la música Última vez Fijaos los golpes Si, son cuatro la primera vez Y a las demás veces Tres golpes nada más Última vez repitiendo ese espacio Ese principio Segunda parte Aquí es Un trino Aquí pueden hacer Caer así nada más O bien Si pueden hacer este trino O bien Nada más Como se les haga más fácil Se oye bien de las dos formas O bien Última parte ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué hay entre la cantana? ¿Qué hay entre la cantana? Hace más Dos golpes aquí Entonces toda la música Última vez Porque en medio se repite Ya no la voy a volver a repetir ¡Suscríbete al canal! Dos golpes Y entro la cantana Mírame Mírame Ahí está en el do Tercera que nada me consigo Segunda Tercera que nada me consigo Concioso Concentral La menor Tercera Tercera Desquistado Segunda Una pasada Una pasada de do A la menor Todo lo Todo lo Todo lo Todo lo Soy un desastre Y no sé Segunda Para adentro Todavía para adentro Fuera Otro Para adentro ¿Qué está pasando? Una pasada de do A re menor Deslista Dentro Dentro Tercera Re menor Todavía para adentro Me gusta hacer Todo para afuera Menos este Este va para adentro Hay otra forma de hacerlo Selega más delgado Todo para afuera Incluso este También Dos formas Acá arriba Dentro Fuera Bien acá abajo Todo para afuera Aquí Todo para afuera Eso lo vamos a hacer Toda la canción Ya no lo voy a volver A explicar Después Entonces Haces Y luego Juegas con la misma nota Y luego Para caer a segunda Te vas de re menor a segunda Que es sol Perdón Entonces Es Vamos a ver Una vez más Después Voy a hacer Un poquito más rapidito Para que escuches Como se debe de oír Después de eso Después de eso A veces en lugar de caer a la menor A veces en lugar de caer a la menor Hay esta nota Primera Primera Tocáis Que es En ocasiones En ocasiones lo hace Que es esto Que es esto que me invita Lo mismo adorno que ya vimos Que es esto que me invita Que me da La ilusión Que es un adorno Después de Después de Todo para adentro Será la fuerza del corazón Será la fuerza del corazón Y otra vez Y otra vez Y una entrada de segunda Primera Para que la primera Y otra vez Empieza la estrofa Por lo mismo Hace que Ya lo vimos Todo eso Te abrazo Y mis cuerdas Lleguen a este Ok Aquí hace Hace que Hace Que los cuerpos Vuelvan a Estornar Es donde mete El Mi menor Después de Hace Tiempo Fa Sol Mi menor Tiempo La menor Tiempo Sol Fa Con Regra Sol De Do De Do De Do La menor Aquí no Aquí no vas a hacer No, no, no juega con las notas Tus labios llenos Tus labios llenos Segunda Aquí le puedes meter Tus labios llenos Pero ya no lo va a hacer Tus labios llenos Todo para adentro Aquí hace lo que ya dijimos Pero ya no más cae La nota No cae todo El acorde No más cae Y otra vez Entonces Entonces Hace Hace Para adentro Ya no más tres veces Ok, desde no puedo dormir No puedo dormir Porque ahí no hace todavía Eso que les dije No más No puedo dormir No puedo dormir Alguien ha borrado Y mi ansiedad Aquí es Reloj Aquí sí hace eso Entonces Luego De Do a La menor La fuerza del corazón Del coro Acá era primera Y luego así un fuello Deslizan de aquí para 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 Deslizan de aquí para